Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerle a este soldado por ser el nuevo recluta del canal, Jonathan Eduardo Martínez. Muchas gracias por el apoyo, Crack. Se lo digo de corazón. Sin nada más que decir, comencemos. Para sobrevivir y ganar todos tus enfrentamientos, no solo se requiere de buenas estrategias o de movilidad y puntería, también se debe considerar la importancia del tipo de arma que escojas para tus enfrentamientos, ya que de ello depende a qué distancia puedes matar y no matar. El campo de batalla nos permite equiparnos cualquier arma que nosotros querramos y consideramos el mejor de todos. He visto que gran multitud de soldados ignoran la potencia de ciertas armas al optar siempre por la misma, y no los culpo, ya que en mi arsenal nunca hace falta el polivalente AK-47. Sin embargo, esto no me impide darle oportunidad a otras armas, armas que superan por mucho estos fusiles de asalto. Por eso el día de hoy, te haré salir de tu zona de confort, porque te traigo la clase de una ametralladora ligera, un arma de fuego considerada la ametralladora más eficiente. Y muy probablemente no te gusten las armas pesadas, pero colocar esta arma en tu arsenal sí valdrá la pena, ya que es una ametralladora con un daño superior al de la M4. Con un disparo a la cabeza podrás quitar hasta 38 de vida a tu enemigo, y 31 en todo el cuerpo. Lo mejor de esta arma es que tiene una cadencia excepcional, 660 balas por minuto, lo hace superior a muchas armas. Es tan confiable que hasta para los ataques a muy corta distancia, puede hacerle frente hasta a un escopetero, siempre y cuando sepas moverte tan bien. Traté de hacer una configuración que no impida tanto la movilidad, y sin perder estabilidad. Veamos crack. El primer accesorio que le he colocado es un cañón ampliado OWC. Aumenta el alcance de daño, y con ello me incluye más precisión en los disparos, disminuye el retroceso vertical, tanto como el retroceso horizontal. Si quieres precisión, alcance de daño, y mejor control sobre el arma. No hay nada mejor que darle uso a este accesorio. Sin culata, este accesorio nos permite tener una movilidad mucho más aceptable. Recuerda que esta es una ametralladora, y cualquier accesorio que te permita moverte mucho más rápido, será de vital ayuda. Láser táctico OWC, para evitar dispersión de balas, y con ello obtenemos más movilidad y un apuntado rápido. Empuñadura frontal mercenario, disminuye el retroceso vertical para darle mejor estabilidad al arma, evitando gran porcentaje de dispersión de balas. Con esto se logra conseguir buena precisión. Adhesivo de empuñadura granulado, para aumentar aún más la precisión, para que cada disparo sea más efectivo. Antes de copiar la clase, quédate a ver cómo revienta para que estés seguro del tipo de configuración que vas a utilizar en tu arma. Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. J-9 unit incoming. Que no se te olvide suscribirte más fácil. 12A 3 mareal. ¡Gracias por ver el video! Sévous desen. V 27 Sí. Southcott frente. Está", está Obvién. Voy a probar. Tena debo. Quédshot. ¿Vos secretos? Bueno. ¡Aquí está! ¡Gracias por ver!